My friend, deja de decir cosas que te vuelven débil. Deja de decir cosas que te vuelven débil. ¿Acaso no has comprendido aún que tú eres tu máximo saboteador? ¿Acaso no has comprendido aún que la verdadera guerra es contra ti mismo? ¿Acaso no has comprendido aún que tu peor enemigo es el que se refleja en el espejo? ¿Acaso no has comprendido aún que la palabra precede a la realidad? ¿Acaso no has comprendido aún que tú creas tu realidad? ¿Acaso no has comprendido aún que lo que tú dices se vuelve carne? ¿Acaso no has comprendido aún, my friend, después de 334 episodios del Mastermind Podcast Challenge? ¿Acaso no has comprendido aún que la autoprofecía cumplida existe? ¿No has aprendido aún que lo que verbaliza se cumple? ¿Que lo que a palabras se materializa? ¿Que lo que hablas se vuelve cierto? Si no has comprendido aún nada de lo que te he mencionado en este último minuto y medio My friend, tienes mucho que trabajar aún Si realmente no entiendes lo que te estoy diciendo, tienes mucho que trabajar aún Y aunque entiendas lo que te estoy diciendo, tienes mucho que trabajar aún Porque estoy seguro que aún sabiendo que la palabra precede la realidad Que lo que verbaliza se vuelve materia Que el sistema lingüístico es todo You see Un sistema mucho más potente del que habíamos pensado Y prontamente Estaremos hablando y profundizando más en el tema del lenguaje Y cómo utilizarlo para nuestro desarrollo personal Así que el lenguaje es un sistema mucho más complejo y más potente De lo que habíamos pensado Y aún tú sabiendo esto Te atreves a decir cosas de vez en cuando Oye, cositas Que parecieran normales Que parecieran común y corriente Que no No son un big issue You see Te pasas por ahí diciendo cosas que te vuelven débil Y lo peor de esto es que muchas veces decimos estas cosas que nos vuelven débil De una manera inconsciente Que ahí es donde está el problema Porque una vez se vuelve consciente el proceso Una vez examinamos nuestra conducta bajo el lente de nuestro fuego concientizador Bajo el lente de nuestra conciencia El proceso comienza a desvanecer Pero es cuando ni siquiera tenemos conciencia del proceso Ahí es cuando el proceso en sí es nuestro amo Y nosotros somos la marioneta Y si tú no te apropias de tu lenguaje Si tú no te apropias de tus palabras De cada una de las cosas que dices Tú eres Una marioneta Del lenguaje que estás utilizando Imagínate Si estás utilizando entonces un lenguaje Mediocre Un lenguaje que te minimiza Un lenguaje que te desvaloriza ¿Cómo se supone que resulte tu vida? Si en la parte más fundamental No estás responsabilizándose No estás responsabilizándote de lo que dices ¿Cómo se supone que en partes más complejas En macroestructuras Como en tu trabajo Como en tu comunidad Como en tu nación Como en tu organización ¿Cómo se supone que predomines? Que salgas hacia adelante Que sobresalgas Que tengas éxito Si a nivel fundamental A nivel básico Las palabras que dices en el día a día Ahí no tienes éxito Ahí eres un fracasado ¿Cómo se supone que tengas éxito en tu vida Si ni siquiera puedes apalabrar Apalabrar el éxito en tu boca? Mi amigo ¿Cómo se supone que no seas un fracasado en tu vida Si lo único que hablas es de fracasos por esa boca? Mi amigo Tu boca y tu lengua son herramientas de transformación Más allá De sexualizar este comentario Cogiéndonoslo en serio Tu boca y tu lengua Tus palabras Tus expresiones Tus quotes Tus comentarios Aquí y allá Son Agentes Potentes De transformación Así que ¿Qué tú crees que le pasa a tu cuerpo Cuando dices Yo No creo que pueda ¿Qué crees que le pasa a tu espíritu Cada vez que dices Ay Dios mío Estoy cansado ¿Qué crees que le pasa a tu carácter Cada vez que dices Es que esto es muy difícil Es que ya estoy viejo Es que estoy muy gordo Muy gorda Es que no soy tan lindo Tan linda Es que si fuera más inteligente Más astuto Más educado Es que si esto Que si aquello No sabes lo que le pasa a tu espíritu Cada vez que lo alimentas Con palabras y expresiones mediocres Te voy a decir lo que le pasa a tu espíritu My friend Tu espíritu se envenena Se sumisa Y se suicida Eso es lo que le pasa a tu espíritu Se envenena Se sumisa Y se suicida Una muerte espiritual Puedes estar vivo Física y biológicamente Por ahí Pero espiritualmente No Porque tu lenguaje Las expresiones que tu dices Son un reflejo directo De tu espíritu My friend De tu espíritu Y sin embargo Vivimos nuestra vida como Si las palabras no contaran Como si las palabras fueran algo más Algo normal Algo que se dice Y las palabras Se las lleva el viento El viento Si supieran que el viento Siempre ha sido representado Por el espíritu En los cuatro elementos Aire Tierra Fuego Y agua El aire Que tiene que ver con el viento Y tiene que ver con la respiración Siempre ha sido Representado por el espíritu Significa espíritu Ese primer suspiro Que dio vida Ese primer viento Que dio el primer movimiento Así que cuando dicen Las palabras se las lleva el viento Oye Tienen toda la razón Y esto se me acaba de ocurrir ahora Esto lo acabo de entender ahora Tienen toda la razón Se las lleva el espíritu Tu espíritu se lleva tus palabras Tu espíritu está compuesto De tus palabras James James Lacan Decía que el inconsciente Está compuesto Por significados Que se encierran en palabras Así que Las palabras son mucho más Y las expresiones son mucho más Que meras herramientas De intercambio De información Son Herramientas que te construyen O te destruyen Que te suman O que te restan A ti como ser humano Así que este podcast Es un llamado Para que dejes de decir Cosas que te vuelvan débil Que dejes de decir Cosas que te vuelvan débil My friend Y tal vez tú te preguntas Derek ¿Qué cosas? ¿Qué cosas digo yo Que me vuelven débil? Well my friend Si nos volvemos bien conscientes De cómo hablamos Durante nuestro día Nos vamos a dar cuenta Que de vez en cuando Y de cuando en vez Hay muchas personas Peores que otras Cada cual tiene Un cierto grado De culpabilidad En este tópico Cada uno de nosotros Tiene algunas Expresiones Y palabras Que decimos Durante nuestro día a día Por la mañana De camino al trabajo Cuando hablamos por teléfono Cuando estamos laborando Cuando estamos en la universidad Cuando estamos hablando Con nuestro hijo Cuando estamos hablando En la fila Del correo La fila del banco Cada uno de nosotros Tiende a decir Ciertas palabras Que si tú las examinas Te vuelven débil No fueron unas palabras O unas expresiones Que realmente Compusieron nada en tu vida Que no fuera negativo Por ejemplo Vas a coger Esta es típica Del universitario Vas a coger un examen Y tan pronto Llegas al salón Tal vez no estudiaste mucho Y es real Pero viene y dice Yo creo que me voy a colgar Muchachos Éxito Yo no estudié nada Ya tú sabes Me estoy preparando Para la F Y maybe nunca Tienes la F Maybe tú dices eso Como un mecanismo De defensa Para humorizar La situación Para encontrarle La gracia Pero dime tú Para qué demonios Te sirvió Ese comentario Si no fue Para volverte Más débil Y maybe Pasaste el examen Y eso te demuestra Que no debiste Haber dicho nada Pero la repetición De cosas así Por más mínimas Que sean Se suman Y se suman Y se multiplican Y se vuelven Una montaña De debilidad Tal vez una Como este ejemplo Básico del examen Tal vez una No hace mucho daño Pero todas Pueden causar Tu muerte espiritual Igual que una célula Cancerosa No hace daño Pero millones De células Dividiéndose Anormalmente Con cáncer Pueden causar La muerte biológica Es una metáfora Para entender Las frases Que nos vuelven Débil Otra frase Que tú puedes decir Común y corriente Es decir Ah No quisiera ir Al trabajo hoy Pero Voy a ir Pero Cuando regrese La voy a pasar bien Pero mi amor No quisiera ir Al trabajo hoy Pero cuando vuelva Vamos a comer Pero ok Vamos a examinar Esa expresión Que es bastante común Tal vez tú la dices Tal vez tú la dices Y puede que en el momento No quisiera ir Al trabajo hoy Pero por qué decir algo Que te vuelve débil Y tal vez tú No lo sientes Pero al haber dicho eso Te va a poner En un cierto mood Durante el día Vas a ir con resistencia A laborar A laborar My friend Vas a ir con resistencia Porque ya le dejaste Saber a tu cerebro Que no quiero ir hoy Pero Bla 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 El no quiero ir hoy Se queda grabado En parte Susconscientes De tu cerebro Tú lo sabes Tú lo sabes Y todo lo que se queda Subconscientemente grabado No es como que se queda Ahí flotando En el agua Paseando por tus neuronas No Vuelva hacia atrás Vuelva hacia atrás Como una conducta O como una actitud O como un mood Y tal vez Al mediodía En tu trabajo Te dio un sueño De mente Y no eres productivo Y estás aborrecido O aborrecía Y no sabes por qué Bueno Te voy a decir Por qué My friend Porque en la mañana Dijiste que no quería ir Ya programaste tu cerebro En cierto modo Tumbar productividad Con resistencia En vez de decir Mi amor Voy a ir al trabajo Hoy Voy a dar todo Y luego cuando vuelva Nos vamos a comer You see Ahí dijiste algo Que no te restó Sino que te sumó Tal vez no lo sentías En el momento Pero nada más De apalabrarlo Nada más de Verbalizarlo Algo en ti cambió Te programó Subconscientemente Para cuando usted Llegue a ese trabajo Lo dé todo A pesar de que ese día No tenía ganas Ahora bien A veces Y en la mayoría De los casos Nosotros no podemos Controlar lo que pensamos Cierto Right Muchos pensamientos Llegan Sin ningún tipo De agencia Ni voluntad Llegaron Y uno tiene que Responder ante ellos Dentro de nuestra propia mente That is normal Ok Pero lo que nosotros Decimos Eso si está En nuestro control Ok Lo que nosotros Apalabramos Lo que nosotros Escupimos Por esta boca Eso si está En nuestro control Y una cosa Es pensar Y otra cosa Es hablar Y hablar Conlleva Procesos Más profundos Que pensar Porque pensar Es simplemente Pensar Pero hablar Tienes que Transformar El pensamiento En un movimiento Lingüístico Tienes que mover Tu lengua Y tus labios En ciertos Movimientos específicos Con ciertos sonidos Con ciertos sonidos Específicos Ok En un cierto Lenguaje Específico Que le va a dar Significado A ese pensamiento Y todos esos procesos Son más complejos Que meramente pensar Así que pensar Pensar Que estás cansado No es tan Poderoso Como Apalabrar Que estás cansado Aquí este episodio No se trata De controlar Lo que piensas No, no, no Se trata De controlar Lo que dices Tal vez puedes pensar Cosas que te vuelven débil Pero puedes Medular El decir Esas cosas Que te vuelven débil Tal vez Llegaste a tu casa Y tienes Alguna tarea Que hacer Tienes dos opciones O decir Estoy cansado Y lo voy a hacer Como quiera Que eso sería Algo débil Estoy cansado Estoy cansado Eso es lo que le estás Enviando a tu cerebro Versus Puedes decir Estoy puesto Para terminar Con esta tarea Sigue igual De cansado Sigue igual De cansada Pero escogiste Apalabrar Diferente La operación Escogiste Apalabrar Algo que te vuelve Fuerte En vez de débil Y esto Yo quiero que tú Lo extrapoles Y que lo transfieras A todos los ámbitos En tu vida A cada vez Que tú abres Esa boquita En una reunión De trabajo En un Proyecto En grupo Con tu familia Con tu pareja En tus oraciones Espirituales Y no es Fingir Fortaleza Donde no la hay Si realmente Tú necesitas Desahogarte It's ok Puedes desahogarte Y hablar Tus sentimientos Pero lo importante Es que esto De desahogarte Y todo el tiempo Estar verbalizando Tu vulnerabilidad Y tu debilidad No se convierta En el pan De cada día Que entonces Te pases por ahí Verbalizando Tu propia Mediocridad Porque entonces Estás siendo En vez de una persona Inteligente Que puede expresar De vez en cuando Su vulnerabilidad Y desahogarse Te estás convirtiendo En una víctima Estás obteniendo Mindset De víctima Victimización Y eso es todo Lo opuesto Al desarrollo personal El desarrollo personal Tiene que ver Con autorresponsabilidad Todo el tiempo Hacerte responsable De todo lo que haces Incluyendo lo que dices Victimización Es todo lo contrario Es Yo no tengo La culpa de nada Yo No tengo agencia En nada Yo no tengo Responsabilidad En nada Yo vivo lo que me tocó Y esto es lo que me tocó Esto es lo que vivo Bla 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 Victimización Esas son las mismas personas Que Pasan los años Pasan los años Y siguen viéndolo En el mismo lugar Frecuentando Los mismos lugares Con el mismo Con el mismo ciclo De amistades En la misma versión Las víctimas Son adictas A su propia versión Sin embargo Los que escogen No decir palabras Que lo Vuelvan débiles Sino Palabras Que lo edifiquen Este tipo de personas O sea Tú y yo My friend Que estamos trabajando Duro en desarrollo Personal Somos las personas Somos las personas Que Atravesamos Metamorfosis Diaria Una transformación Continua Crecemos Nos elaboramos Nos reinventamos Nos mantenemos Alerta Ante toda oportunidad Para capitalizar Crecimiento Y verbalizamos Nuestro camino Hacia adelante Literalmente Apalabramos Nuestro éxito Convertimos Nuestro éxito En una palabra Y la palabra De nosotros Es Nuestro mayor éxito You see Así que te quiero Vigilante Esa es la asignación Del podcast De hoy Te quiero Vigilante Te quiero Como dirían No sé si en Venezuela Que dicen Te quiero Mosca Oye My friend Te quiero Mosca Mosca Significa Te quiero Alerta Te quiero Pendiente Te quiero Mosca De cada vez Que digas Algo Que te vuelve Débil Y cada vez Que digas Algo Que te vuelve Débil Simplemente Nótalo Ten conciencia De eso That's it Eso es todo Lo que yo te pido Para que tú veas Lo mucho Que usa Este tipo De vocabulario Mediocre En tu día a día Una vez Te vayas Volviendo Más consciente Y más consciente Va a comenzar A dejarlo De decir Y a Substituir Por palabras Que edifiquen Pero el primer paso Es reconocer El primer paso Es identificar Cuando pasa En el momento Cuando apalabres Algo Que te vuelve Débil Y no más fuerte Ahí te vas A cachar Tú mismo Mosca Mosca Ok My friend Y luego Vas a trabajar Con esto Así que Deja De decir De decir Cosas Que te vuelven Débil My friend Y me lo vas A agradecer Después Así que Espero que este episodio Te haya expandido La mente Compártelo Con una persona Que tú sabes Que si esa persona Mejora su vocabulario Va A explotar Extraordinariamente En su realidad Porque una persona Con mucho potencial Que tal vez Se dice a sí mismo Cosa Inconscientemente Que lo hacen débil Pero con el poder Que tú tienes De enviarle este episodio Y que esta persona Lo analice Maybe cambie Para el resto De su vida Así que Tú no sabes Yo no sé Lo mejor que podemos Hacer es intentar Así que envíaselo Por whatsapp O por messenger O etiquétalo aquí Ok También te invito A que verifiquen La cuenta de instagram Y la cuenta de facebook De cristal madrid Que es la ilustradora Artista Puerto riqueña Extraordinaria Que está Transformando La imagen Del mastermind Podcast Challenge Así que Si tú eres fanático De un arte exótico Así como Los artes míos En el laboratorio Pero en su caso Ella es artista plástica Y diseñadora Pues te invito A que verifiques Su cuenta de instagram Para que puedas Tener En tu cuenta Y en tu perfil Arte del bueno Arte del exótico Arte del místico Sus cuentas Están Descritas En el caption O en el description Nos vemos en la próxima My friend Gracias por ver el video Gracias.